Lo que tú tienes que hacer es ir a ver al gran mago. Claro, que vale a ver al mago. Lindo, te voy a contar del mundo que nos separa. Llegaste de algún lugar de una tierra muy legana. Y hablando claro entre los dos. Sabes quién es el mago de Dios. Es genial, es genial. Es genial, es genial. A los dos. Es el mago. Por sus mañas y poderes, hago milagros. Un superhombre de poder. Juego más informes sobre él. Es el mago que vive. Es el mago. Es el mago. A su mago. Es el mago. Es el mago. Es el mago. Al mago. Al mago. Llegará. Si te voy a pasar. Nadie no me volvió. Y andará. Te hará de ver una voz y bailar. Oh, tan, 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 tan. Y volverá a soñar. Es el mago. Es el mago. Es el mago. Es el mago, es el mago, es el mago Es el mago, es el mago ¿Zapatillas plateadas? No te importa que es el de segunda mano, ¿verdad? Nunca he tenido zapatos tan hermosos Ay, pues póntelos, niña, póntelos Me quedan perfectos Pero prométeme que no te los vas a quitar hasta que llegues a tu casa. Lo prometo, pero ¿por qué? Porque tienen superpoderes especiales. Secretos. Secretos. ¿Qué clase de secretos? Poderes superespeciales. Que solo funcionan con la persona correcta. ¿Soy la persona correcta? Ya veremos. Por lo menos son de mi tamaño. Y ahora, una protección extra. Un beso. Esto te protegerá. Es esto en el campo de la Zamafla. ¿De qué? De toda clase de cosas. Hay cosas muy feas en el camino. Como tu ropa. Tú llevas algo muy preciado en los pies. No habrá criatura en nos que no la reconozca. Ay, no. Ay, no, 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 no. No puedes presentarte ante el mago vestida así, adorada. Déjame te ayudo. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no. No, por favor, ven conmigo. No sé qué hacer. Eso es su parte de crecer. Además no puedo, tengo una cena. Ahora sí, me voy. Bueno, mejor me voy a desaparecer del otro lado. ¡Atención! A mí siempre nos sorprende. Pero no me dijo cómo llegar a Ciudad de Esmeralda. ¡Ay, no a quien me pierde! ¿No? Está el final del Camino Amarillo. ¿El Camino Amarillo? No te perderás si sigues el Camino Amarillo. Sí, pero ten cuidado, hay cosas espeluznantes. ¿Cómo qué? Ten cuidado con los horribles cálidas. Y con los terribles chanquitos voladores. ¿Voladores cálidas? Son seres que cambian de forma. ¿Qué puede leer la mente? Usar algún truco para quitarte los zapatos. Y hay que advertirle acerca del campo de las amapolas. ¿Amapolas? ¿Amapolas? ¿Las flores? ¿Por qué no vas a asustarme de unas flores? Algunas veces las cosas más bellas son las más peligrosas. Si te hipnotizan, no podrás escapar. Y sobre todo, cuídate de la malvada bruja del oeste. ¡Ay, qué gorda! ¡Ay, esa maldita bruja está por todas partes! ¡Mantaste a su hermana! ¡Sí! Probablemente querrá vengarse. ¿Qué tuviste? ¡Ay, de qué preocuparte! ¡Sí! Cuando me lo siento aquí, que jamás sentí muy dentro de mí. Que no puedo controlar. Me hago bolas al pensar. No sé si reír, no sé si llorar. Todo se deja entemplar. Siento que me estoy odiando. Siento la luz mi amor tal. Tengo este miedo del viento. Y este temor no es por favor. No conozco este lugar. No sé dónde estoy. No sé a dónde voy. Y me asusta estar así. Debo ver poco al marco y no sé lo que es lo que puede hacer. Y lo quiero conocer. Voy a perder la cabeza. Voy a perder razón. Por favor. Voy a perder la cabeza. Sí. Qué buen día. Estar Mi dulce Mi dulce ¿Cuál será el lugar? ¿Cuánto será? ¿Cuál será la sangre de ti? Sin ganas de saber ¿Cuál es tu primer? ¿Cuál es tu lugar tan diferente? ¿Cuál es tu lugar tan diferente? Sin ganas de saber Si me atrapa Y se al escapar Ese malo maldad ¿Cómo voy a saber? Si a mi casa Me atrapa ¿Cuál es tu lugar tan diferente? En un lugar tan diferente ¿Cuál será mi camino? Estar No solo estoy Del juego no es Ese viento Alucino Senfira estoy De las cosas que he visto No quiero creer más, no, todo es de vacío Pero en mi mente está Desearía estar En mi dulce hogar Gracias